3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos historia de la cábala el árbol de la vida el universo debería representa al mundo de la creación está en el centro del árbol y controla la vida y las energías superiores está compuesto de los sefirot y es jebura y tiferet este mudo es la representación de la moral y la ética que rige al ser humano es aquel que está encargado por decirlo así de realizar la creación propiamente dicha en este mundo se delegan las facultades correspondientes por parte del mundo divino el universo de las ideas o atzilut para que se desarrolle la creación como algo aparentemente aparte o distinto de dios o la divinidad ya que este mundo arquetípico de las ideas no es el encargado de realizar este trabajo pues si lo hiciera dejaría de ser divino se alejaría de la unidad superior y arquetípica para dar origen a la manifestación divina pero fuera del seno de su total esplendor el yo superior este segundo universo comenzando por la cima se corresponde con el espíritu se trata de un yo superior hace referencia a la individualidad y a la meta alcanzar antes de poder trascender hacia la emanación aquí se nos pone a prueba la capacidad de seguir nuestro corazón o no hacerlo embria comienza la creación de la forma es donde los pensamientos van a tomar forma uno de los grandes obstáculos para evolucionar en el mundo de la creación es que el propio artista se apropie de su creación y la use para nutrir su propio ego es una dificultad que se aloja en nuestro interior y que nos impide distinguir entre la belleza auténtica y la prefabricada dándole más importancia a quien forma la obra que a su verdadera esencia otra forma de abordarlo en negativo sería juzgar demasiado a los que no actúan como nosotros lo haríamos es decir aquí se alberga un sentimiento de superioridad la energía de la creación como decimos atzilut no puede mezclarse con la creación de una manifestación porque de esta manera perdería su condición de sublime divino y arquetípico pero también es verdad que este nuevo mundo está subordinado al arquetípico o divino ya que este último es el directo progenitor aunque en rigor todos los mundos derivan de un solo origen y es sólo una expresión jerárquica de esta fuerza o luz divina si consideramos a este segundo mundo desde el punto de vista de un árbol de la vida completo tenemos que a cada esfera le corresponde una inteligencia la cual le ha sido delegada por la divinidad misma para producir y guiar las fuerza de la creación para que finalmente tome forma como debe ser planificada y orientada por la divinidad misma la concepción de estas inteligencias individuales como cuerpo completo según el árbol de la vida constituyen el demiurgo es decir el creador propiamente concebido aquella energía inteligente se agrupa forma y organiza las energías divinas y da como resultado la creación propiamente dicha los arcángeles los antiguos conceptos gnósticos aceptaban que esta poderosa inteligencia superior era el padre o real creador de esta manifestación pero detrás de él se encontraba la divinidad propiamente concebida el nivel del mundo de la creación está comandado por las inteligencias superiores llamadas arcángeles de los cuales hay un representante de acuerdo a la expresión de las energías divinas en cada esfera de igual manera que en el mundo arquetípico cada emanación o esfera correspondía a una representación de la divinidad estos arcángeles en realidad son una sola inteligencia de creación y para fines didácticos los dividimos de acuerdo a las características que cada esfera representa en este plano la esfera de la corona se manifiesta a través del arcángel llamado metatron denominado como el príncipe de las fases y se le puede imaginar o visualizar como un poderoso pilar radiante de luminosa luz queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y carita de postre les dicen gracias por pensar